Hoy, en esta plaza del Ayuntamiento de Iruña, junto a representantes de Isare y Echera, estamos también diferentes agentes que nos sumamos a la Calejira Echera, que se ha organizado para el próximo viernes 30 de junio, en las calles de Echera. Representantes de peñas como Alegría de Iruña, Aldapa, La Única, La Jarana, El Bullicio, Armonía Chantreana, Irinti, Mucito, San Bustelay, Rochapea y San Fermín. Representantes de los sindicatos ELA, LAB, ESK, Esteilas, Iru, CNT, CGT y ENE, y otros colectivos como el Movimiento Juvenil de Andezarra, Zabaldi y Matalaz, entre otros. Hemos estado más de 34 años pidiendo el fin de la política de alejamiento porque era inhumana, vengativa y cruel. Pero la superación de esta política de alejamiento no ha supuesto el fin de la vulneración de los derechos de los y las presas vascas, porque las medidas de excepción y las vulneraciones de derechos que obstaculizan el camino a casa siguen siendo normas. Nos queremos en casa, a casa, sí, a casa. Por eso es tan importante visibilizar la reivindicación hechera en la calle y reivindicar en voz alta que, para dar pasos en el camino de la convivencia, debemos dar solución a la cuestión de los y las presas vascas, exiliadas y desbordadas vascas. A casa, sí, los queremos en casa. Y para que ese objetivo sea una realidad, os necesitamos a todos y a todas. En este sentido, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de Iruñería para participar en la Calejira Echera, que el próximo viernes a las 8 horas partirá desde el Paseo Sarasate. Durante la Calejira participarán, entre otros, Anímate a venir con nosotras este viernes y llenemos las calles de Iruña de fiesta y reivindicación. Gracias a todos, Esquerricasco.